Esto no es normal, macho, de verdad. Mírole ahí. ¡Oye! ¿Tú sabes lo que es quedarte en casa? ¿Tú sabes que voy a llamar a la policía ahora, no? Las multitas son 600 euros, el que se hace el tonto. ¡Que se está muriendo mucha gente por tu puta culpa, desgraciado! ¡Que te vayas pa' tu puta casa! ¡Que te tengo que poner la cara de colores pa' que te vayas pa' tu puta casa! ¡Venga, corre! ¡Corre pa' tu casa! ¡Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza! ¡Tus muertos! ¡Ojalá que se te muera tu familia pa' que aprendas a obedecer a la ley! ¡Hijo de la gran puta, que seguramente eres hasta rojo! ¡Asqueroso! ¡Tú que eres un matao! ¡Mujer de legionario, te vas a follar! ¡Tú que eres un matao! ¡Rojo de mierda! ¡Que seguro que eres un puto rojo de mierda! ¡Que no respeta la ley! ¡Y así estamos! ¡Hijo de puta! ¡En tus muertos me cago! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Hijo de puta!